La reina central va a coronar, regalémosle un fuerte aplauso ahí. La pregunta primero, entonces, ahí está el señor síndico, pues está Paz Max. Bueno, sí que les queréis disfrutar, porque es el más común de las piernas patronales, mis talillos celebrando a lo máximo, así que no se vaya a tomar nada, eh. Iniciamos hoy con ese poquito de feeling de topeno. Esa vez es Paz Max. En este momento, la reina central coronando. Fuerte esas palmas. A la reina del correo. Ahí está, Aña América poniéndole la banda. A la reina de la San José, fuerte esas palmas. Y la licenciada, consejante de la municipalidad, va a coronar a la reina de la San José. A la reina del correo. A la reina de la San José, fuerte esas palmas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video